Bueno, pues a partir de la lectura que hicimos de Godfjord Semper, pudimos establecer algunos puntos que encontramos importantes, de los cuales la arquitectura partió. Entonces, el principio de la arquitectura empieza a definirse como el ensamblaje de distintos materiales colocados siguiendo unas reglas de ordenamiento para crear una forma o un espacio. Además, bueno, en la lectura se ve que la arquitectura se manifiesta por primera vez en las viviendas y las tumbas. El hogar se vuelve un símbolo moral que une las familias y pueblos y se forma en torno al hogar. De igual manera, nace con una necesidad de protección por el hogar que responde a una necesidad de seguridad. En la actualidad se ve la evolución de este fuego que se refleja actualmente en la chimenea. La arquitectura temprana desarrolló cuatro aspectos que variaban según condiciones de lugar, clima o desarrollo. Estos aspectos eran la techumbre, el terraplenado, el recinto y el hogar común. En el origen de la vivienda humana hay dos tipos diferenciados, que eran la vivienda recinto y la cabaña. Ok. Respecto a uno de los aspectos que mencionaste que era el recinto en la lectura de Semper, es muy interesante porque él habla de ese origen del recinto como en los grupos de orígenes que separe tapiz que usaban para no solo encerrar su hogar común, sino también usarlo como parte de su historia del arte. Y además, aparte de que haya innovación técnica, que le pongan una postería o estucado y demás elementos estructurales, en la lectura hablan de que ese pared tapiz es el origen de lo que llamamos hoy en día el muro. ¡Gracias!